Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Aquí continuamos con el horóscopo Taro Amor para todos los signos. Y sigo contigo, Sagi. Sagitario, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bueno, una semana más para tu predicción. 17 de agosto 23 del 2020. Espero que estén bien, llenos de mucha esperanza, fe, amor y mucha salud que necesitamos en este momento. Para todos ustedes, mis seguidores bellos. Bueno, quiero también anunciar que a todos los signos le he puesto en conocimiento de que hay personas que están dejando mensajes haciéndose pasar por mí en mis mensajes de mi canal. Quiero decirles que los únicos dos teléfonos son los que están en la cajita de abajo. El video, hay una flechita en el costado derecho y ahí sube, baja toda la información. Cuando ustedes les dan. Estos son mis únicos contactos. Ok, ahí está mi Gmail, Judy, Tarot y Ocultismo. Y están los dos teléfonos. Uno es el 847-903-7202, que es mi WhatsApp. El otro es el de mi asistente Poder Interior, que es el 51 de Perú. 914-278-037. Nada más. No hay más números para mí. Hay personas que se están haciendo pasar por mí, que se están pidiendo dinero a las personas para hacerle limpia, desbloqueo. No soy yo. Comuníquense conmigo directamente al WhatsApp. Normalmente yo siempre dejo un mensaje de voz para que ustedes escuchen mi voz. Ok. Así es que les anuncio nada más para que ustedes no también cometan un error como muchas personas. Yo no tengo gabinete porque ustedes no lo han permitido así. Ok. Ustedes quieren que sea la diva directamente, que les atienda. Así es que no hay otra persona ayudándome. No la hay. Solamente soy yo. Bueno, vamos entonces a ver, Sagi. Vamos a ver esas energías para ti esta próxima semana, del 17 al 23 de agosto del 2020. Vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que pongan aquí en la mesa esa energía que te va a estar moviendo esta semana próxima. Aquí viene el carro. ¡Uh! ¡Avanzas! ¡Avanzas! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que vas a seguir avanzando, Sagi! La verdad que he estado con ustedes siempre en su trayectoria. Yo sé que han sido muchas bajadas, pero bueno, gracias a Dios estamos avanzando. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a esos guías que están ahí siempre ayudándonos a seguir adelante, ¿verdad? Protegiéndonos y cuidándonos. Bueno, Sagitario, vamos a ver. Vamos a ver con el Lenormand, el oráculo del Lenormand. Vamos a ver cuáles son esas energías y qué más información quieren darte tus guías de esta semana próxima. Vamos a sacar cuatro cartas y se puede sacar más también, claro. La primera línea. La primera línea, cuatro cartas. Vamos a ver qué te espera esta semana en el amor. Ya sabemos que vienen avances para ti. Cosas que tal vez han estado estancadas avanzan, ¿verdad? Fluyen. Hay un hombre, una persona. Aquí se muestra como un hombre, pero puede ser una mujer. Esa persona en tu corazón, que está en tu cabeza en este momento, está de aquí. Lo que quiere decir es que está pensando en ti. Aquí sale la estrella, un nuevo comienzo. Puede ser un nuevo comienzo con una persona. Puede ser un hombre con texto oscuro, pelo, piel no oscura, pero así más o menos de mi color, pero texto oscuro. Este hombre llega a tu vida. Puede ser el pasado, puede ser alguien nuevo. Ojo. Es una persona que es alguien nuevo, sí. Es que no, es que no, es que no. Es que tengo que decirle. Llega una nueva persona a tu vida, Sagi. Llega una nueva persona a tu vida. Aquí viene la llave, una persona por destino. Ve la dos llaves, una persona por destino. Dos llaves, dos puertas que se abren para encontrarse. ¿Cuáles son las intenciones de esta persona? Vamos a barajar otra vez, a pedirle a los guías que pongan las cartas ahí, exacta. Las intenciones de esta persona es hacia ti. Esta persona que llega a tu vida, o puede ser del pasado con un corazón limpio, de cero. Pero tiene que ser alguien nuevo, alguien que tú le veas un cambio extraordinario. Si no, para mí más, quiero decirle que es alguien nuevo. Ok. Vamos a ver, pero puede ser de la otra forma también. El anillo. Es una persona que viene con buenas intenciones. Es una persona que tal vez poco tiempo de conocer, pero tiene buenas intenciones hacia ti. Se quedan atrás todas las molestias, los problemas de tu vida. Sagitario, estás empezando un nuevo ciclo. Se están quedando atrás todas esas negatividades, Sagitario. Qué bueno. Todas esas cosas que te estaban bloqueando, vas a estar todavía lidiando con esas cosas, pero se están saliendo de tu vida. Empiezas a fluir. Empiezas a avanzar. Empiezas a ir por el camino correcto. Te llega alguien. Te llega un mensaje. Te llega alguien nuevo a tu vida y es rápido. Esta semana vas a estar mirando cambios. Se te salieron dos. El oso. Es una persona un poco fuerte de carácter. Pero te va a traer mucha felicidad a tu vida. No podemos ser perfectos. La persona tiene su manera de ser. Es una persona que puede ser jefe en algún lugar también. Puede ser que sea una persona que sea de algún mandato, que tenga una posición alta en algún lugar en el gobierno. Te viene alguien en tu camino. En esta semana está muy propicio a ver algo. Sagitario, se te abren nuevas puertas. Las llaves están ahí para abrirse esas puertas. Las llaves. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno porque yo soy testigo de tu situación. De todo lo que has vivido. Yo espero que solamente es tiempo ya de que las cosas empiecen bien para ti. Qué bueno. Sagitario, vamos a ver con el oráculo de llamas encendidas. Vamos a ver cuáles son esas energías que te dan el oráculo. Vamos a ver si conectan con la tirada. Tal vez lidiaste con alguien en tu pasado que no era honesto. ¿Verdad? Y estás dejando esas cosas atrás. Qué bueno. Que te parece que sea alguien nuevo de verdad. Porque te están diciendo, cuídate. ¿Verdad? Alguien nuevo tienes que cuidarte. Y más con tantas cosas. Protégete. Lesson being learned. Aquí aprendiste alguna lección, Sagi. Esta carta va mucho contigo. Porque tú has sido una persona que ha vivido carmas y ha pagado duro. Y has sufrido mucho. Y has aprendido también. Porque yo lo sé. Han sido situaciones muy dolorosas que te han. Time to take a new love recipe. Es alguien nuevo que llega a tu vida. Es alguien nuevo. No cometa los mismos errores del pasado. No te entregues. No hables tanto de tu sentir. Deja que la otra persona se muestre. No hablar mucho. Dejar que la otra persona hable más. Nunca se dice lo que realmente se siente. Porque nos atan. Nos controlan. Hay que amar. Pero no es necesario estar hablando de lo que realmente se siente. Con un gesto. Ya basta. Learn yearning for your touch. Hay alguien que realmente quiere. Tal vez no han tenido relaciones. Tal vez están deseosos de estar juntos. O tal vez están lejos y están conociéndose en las redes y ya quieren verse. Deja que el amor crezca. Date esa nueva oportunidad. Te esperan momentos lindos, Sagitario. Muy bonitos. Es una nueva. Es avanzar con alguien que tal vez puede ser que esté lejos también. Porque esta carta puede ser distancia. Pero es una nueva alegría. Una nueva emoción. Una nueva oportunidad para ti. Para ser feliz. Date esa nueva oportunidad. Ustedes son para juntarse. Ustedes son de destino. Claro que sí. De destino. Sagitario, te quiero mucho. Me alegro mucho por tantos avances. Me alegro mucho porque ya las cosas te cambian. Vas a pasar un ciclo ya. Si no es esta semana pronto. Es un ciclo que se va y algo que vuelve. Yo para mí pienso que en esta semana viene ya tú vas a recibir algo, una noticia. Alguien llega y es algo rápido. Te quiero mucho. Te quiero muchísimo. Suscríbete al canal. Déjame tu comentario. Dime qué sentiste. Si tuviste conexión conmigo. Dame tu opinión. Escríbela. Dale me gusta y comparte mis videos. Claro que sí. Los quiero mucho, Sagitario. Dios me los bendiga siempre. Siempre. Así es que espero que le guste. Suscríbete. Dale a la campanita para que YouTube te notifique de mis videos. Claro. Un besito. Sagi. Hasta la próxima. Cuídense. Cuídense. Cuídense.